Hola, bienvenidos a Misión Posible. Hola, bienvenidos a Misión Posible, aquí estamos desde el canal Parque Telemedellín, acompañándolos en este espacio, en este programa que conecta con el emprendimiento. Saludamos a todas esas personas que nos ven, que están en casa, que quieren venir a acompañarnos, invitándolos siempre a que nos escriban a misiónposible.tv, nos digan quiero llevarme a emprendimiento y aquí nosotros recibimos esos mensajes, les devolvemos un link donde deben resolver unas preguntas muy breves, responder esas preguntas y finalmente pues hacer parte de este espacio como nuestros emprendedores del día de hoy. Porque vamos a tener botellas personalizadas preciosas, tipo vitral, me encanta esta técnica, vamos a tener también unas deliciosas pizzas artesanales y conectamos con el arte religioso. Así que a todos les damos la bienvenida, yo me desplazo por aquí para saludar a nuestra primera invitada, ella es Gloria Restrepo. Gloria, bienvenida a Misión Posible, ¿cómo estás? Hola Sandra, muchas gracias por la invitación. Una trabajadora social que termina haciendo estas botellas personalizadas llenas de color, ¿por qué pasa eso? Gloria, ¿qué pasó? Estabas trabajando, finalmente no sé qué suceso ocurrió en tu vida y finalmente terminas emprendiendo. Sí, Sandra, bueno, muy buenos días para todos, contarles un poquito del emprendimiento, la marca se llama Ena Boreal, este emprendimiento comenzó hace cinco años aproximadamente, yo inicié haciendo muchas cositas, inicié con anchetas de regalo, una línea de accesorios, bisutería y otro tipo de cosas pues como para comercializar en fechas especiales. Por motivos en mi familia, mis padres, digamos que se pusieron un poco delicados de salud y debí entonces alejarme un poco del área laboral, de mi profesión de trabajadora social y pensar en darle un poco más de fuerza al negocio. Entonces el año pasado también a raíz de la pandemia en el mes de junio decidí darle como un vuelco diferente pues como al emprendimiento y quería hacer algo diferente, no muy común y que tuviera más mi sello personal. Precioso además, lo estamos viendo aquí, Ena Boreal, ¿por qué ese nombre? Sí, mira, yo soy Gloria Elena, entonces Ena viene ese segundo nombre, Elena, y Boreal tiene que ver con unas piedras que yo utilicé mucho en bisutería que dan visos de colores, es una referencia de piedras de visos de colores y me gustó mucho como la combinación de Ena Boreal y de ahí surge el nombre. Además suena muy bonito, es un nombre que invita como a pensar en qué estaba pensando esa persona cuando decidió poner ese nombre al emprendimiento. Hablemos de estas botellas que vamos a encontrar aquí, vemos muchos colores, como lo decía hace un momento, el color siempre nos va a conectar con la alegría y veo que tienen un decorado por dentro, por ejemplo, estas que vemos aquí. Sí, mira, estas son tres líneas en el arte de falso vitral, esta primera línea son lámparas, ellas se prenden acá con una lucecita inalámbrica, pues digamos que porque estamos de día no se aprecia muy bien, pero en la noche se ven divinas con la lucecita, además que los colores se reflejan muy bonito. Bueno, la segunda línea son estos candelabros, también con la misma técnica, estos vienen con estas piedritas que tú las introduces en la bombonerita y colocas una velita, se prenden y también quedan muy lindas. Y la tercera línea son estos jarrones, digamos que esta es la línea más nueva que he sacado, empecé este año, y también son muy lindos porque si tú los colocas en un espacio de tu casa donde se refleje la luz, los colores se van a ver muy bonitos. Precioso, yo quería preguntarte, Gloria, ¿cómo aprendiste esta técnica? Porque claro, estabas dedicada a tu trabajo, a tu profesión, más o menos hace dos años, me lo contabas antes de salir al aire, el tema de tus papás, de cuidarlos, de estar con ellos, conectas con este emprendimiento, y cómo entonces vas perfeccionando la técnica o es una habilidad que te viene de niña. Sí, Sandra, muy buena la pregunta, mira, la verdad fue que yo aprendí esta técnica por mi propia cuenta, yo empecé a buscarla en internet durante la pandemia el año pasado, con ese ánimo de reinventarme, y encontré unos tutoriales excelentes donde vi pues cómo se hacía, y en medio del tema de ensayo y error, logré pues como dar con lo que era, porque es una técnica bastante exigente, requiere de mucha concentración, de mucha táctica, de mucho pulso. Paciencia también quizá. Y paciencia, sí, me tocó borrar mucho, limpiar, volver a arrancar, y ya en el momento en el que tú ves que la técnica está quedando buena, entonces ya decides entonces entrar al tema de las ventas. Me encanta además, porque bueno, dices que la paciencia juega ahí, la creatividad, también el querer sacar algo bonito, y finalmente también conecta con la salud mental. Sí, totalmente. Porque si estás distraído haciendo algo, eso te permite estar conectado con algo que quieres hacer por tu propia cuenta y que quede bonito. Gloria, ¿qué otros productos vamos a encontrar en Enaboreal? Sí, bueno, tengo una línea de accesorios, la verdad es que en este momento no la he trabajado mucho, precisamente porque estoy dedicada al tema de los vitrales, pero también hago cajas en este material decoradas de manera personalizada. Por ejemplo, una clienta me dijo, quiero algo con diseño del mar para mi esposo que trabaja arreglando barcos, entonces yo le hice una con su barco, su decoración marina muy bonita, archetas también para toda ocasión. En las épocas especiales del año, digamos que yo saco cositas novedosas que le gusten a la gente y que de pronto no sean como tan comunes, sino que tengan como ese toque personal. Perfecto, Gloria, qué rico tenerte en Misión Posible, siempre he dicho que las historias que me encuentro aquí son muy inspiradoras para mí, porque la gente decide emprender y hace unas bellezas, así que quiero que hagas una invitación a las personas que nos ven en casa, que quieren mostrar su emprendimiento, que tan fácil fue venir a Telemedellín y tus redes sociales. Claro que sí, bueno, me pueden encontrar en Instagram como arrobaenaoreal, el número celular es el 310-467-1771, ahí en el WhatsApp con mucho gusto los atiendo y les quiero dar un mensaje especial, qué rico que todos pudiéramos tener alterno a la profesión que tenemos, algo que en algún momento creamos que nos va a servir. Quién iba a pensar en algún momento que yo iba a tener que, digamos, dejar un poquito al lado la profesión para dedicarme a este negocio de lleno y poder estar de una vez al cuidado de los papás, o los que durante la pandemia vieron, qué me voy a poner a hacer, pero ya tenían esa segunda opción, entonces les quedó fabuloso, esa es la invitación para hoy. Me encanta el mensaje que nos deja Gloria Elena, hoy en Misión Posible, tener esa profesión alterna o ese oficio, eso que nos gusta y finalmente, pues, podemos incluso hasta vivir de él. Nos vamos a hacer un corte y ya regresamos, Gloria, gracias, siempre bienvenida. A ti, Sandra, gracias. Ya volvemos. Estás viendo Misión Posible. Y seguimos en Misión Posible, llega el momento de la comida, llega este momento mágico con estas pizzas deliciosas, artesanales, hechas con productos colombianos y también al barril, ya nuestro invitado nos va a contar de qué se trata, él es Mateo Torres, le damos la bienvenida. Mateo, ¿cómo estás? Muy, muy contento de estar hoy contigo, Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, tenerte en Misión Posible, Mateo, 13 años ya ejerciendo esa profesión de chef. 13 años cocinando, empezamos en las pizzerías de todos nuestros barrios aquí en Medellín y quisimos incursionar y explorar todos los restaurantes y gracias a Dios nos dieron la oportunidad. ¿Y cómo nace este emprendimiento, Mateo? Este emprendimiento crece de una idea que tuve con mi expareja y se desarrolló más en pandemia. En pandemia estuvimos desde casa trabajando con mi madre y mis dos hermanas y quisimos pues como mostrar un poquito de nuestra cultura y tener como esa ocasión de los fogones de leña. Entonces, por eso nuestras pizzas son todas en barril. ¿Y cómo se hace una pizza al barril? Contanos, Mateo, porque yo estoy viendo. Yo, por mi experiencia, pues manejo el barril más pequeño porque hay varios tamaños, ¿cierto? Sí. Entonces, en este manejo, ¿por qué? Porque entonces en este me da el fuego directamente a la pizza. De acuerdo. Por ejemplo, acabamos de meter una pizza que tiene una distinción de la ciudad de Cartagena que se llama la pizza basurto, que es nuestra pizza dulce. Viene con un plátano de tentación. Y huele delicioso, tengo que decirlo. Es espectacular. Entonces, esta pizza la terminamos con soplete. Ah, mejor dicho, vea la técnica aquí en vivo y en directo, en misión posible, qué maravilla. Sí. ¿Esa pizza cómo se llama? Esta pizza se llama la pizza basurto. Es nuestra pizza dulce. ¿Qué lleva? Tenemos, pues le hacemos como homenaje a ese mercado que hay en Cartagena. Ajá. Tiene un plátano de tentación, plátano de tentación, queso costeño, delicioso. Tiene queso mozzarella. Correcto. Y lo finalizamos con canela. Por ejemplo, por acá tenemos nuestra pizza pujante, que es como la pizza paisa, tiene morcilla ahumada, tocino al barril. La terminamos con aguacate, es deliciosa. Todas las pizzas que estamos viendo aquí se hacen al barril. Sí, todas, absolutamente todas. Nosotros también manejamos las salsas de la casa. Tenemos una salsa de chantaduro, un chumni de melado de piña, tenemos un chumni de tamarindo, un chimichurri espectacular. Bueno, Mateo, vamos a irnos por aquí en orden y llegamos a las salsas de París. Entonces, estábamos describiendo un poco esta, que es como la nuestra. Sí. Que tiene todos esos productos tan paisas. Ajá, exactamente. ¿Esa se llama? Esa pizza se llama la pizza pujante. Pujante, sí, lo habías dicho. Nos identifican nosotros los paisas. No me salía, pero esa palabra me gusta, pujante. Muy bien. ¿Esta cómo se llama? Esta es la pizza turbeña. Viene a base de gallina y viene en una reducción de leche de coco. Tiene un poquito de esas hierbas de azotea que se manejan en esa región de nuestro país, que son el cilantro cimarrón y la albahaca murada. Entonces, ese pesto es increíble. Muy bien. ¿Y esta qué vemos acá? Tenemos una pizza tradicional, que la llamamos del trópico. Ajá. Viene con un melado de piña, tiene chimichurri, tocineta ahumada, jamón. Deliciosa. Y la de allí, para terminar con las pizzas. Es como un poquito basada en lo que es Bogotá. Entonces, se llama pizza La Sabana. La Sabana. Entonces, tiene pues como carnes ahumadas, tiene orellanas, tomates confitados, se oye caramelizadas. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Y estamos mencionando hace un momento esas salsas que vemos al lado de allá, de distintos colores. ¿Esa salsa las hacen ustedes? Sí. Nosotros manejamos la salsa, las vendemos al público, tenemos domicilios a toda la ciudad. Muy bien. Aquí nos van a acercar un poquito la cámara. Mira, esta es la de la casa. Es increíble. Es una mayonesa de albahaca morada con una infusión de flor de jamaica. ¿Cómo llegan a ese color? Con la infusión de flor de jamaica. Ah, muy bien. ¿Y la que sigue? Esto es un pesto que es con la que hacemos la pizza turbeña. Muy bien. Y la que sigue es una salsa de chontaduro, el chimichurri y el chumni de tamarindo. Bueno, aquí estamos hablando de pizzas artesanales deliciosas. Ya lo pueden ustedes observar desde casa, pero también tenemos otros productos. Hablemos de estos. Sí, estas son nuestras entradas. Las podrán encontrar en nuestro punto de venta en la calle de la Buena Mesa. Mira qué delicia. Tenemos unas empanadas de calamar, de tentáculos. Estas las acompañamos con un incurtido y también las acompañamos con nuestras salsas. Y se hacen también en el barril. Sí, también son horneadas al barril. También nuestras marranas, que vienen compuestas por fosta ahumada. Yo te veo trabajando con mucha pasión. De hecho, nos vas mostrando aquí con alegría todo lo que haces. ¿Quién te acompaña en este emprendimiento, Mateo? En este emprendimiento, en este momento trabajo con mi hermana. Sí. Y pues mi mamá nos ayuda, por ejemplo, con la litografía, la publicidad. Ah, ella es la que mueve las redes. Sí, ella es la que mueve las redes, porque ella también su emprendimiento. Ella tiene una litografía. Perfecto. Entonces ella es la que nos está moviendo por esos lados. Podemos decir que es un emprendimiento familiar entonces. Sí, eso es un emprendimiento familiar. Y cuando estamos hablando de este tema de la pandemia, que siempre viene la pregunta, ¿cómo fue ese momento? La verdad fue muy ganador, porque nosotros vivimos en una unidad que se llama Sendero Verde en Itagüí, y son 16 torres. Entonces allá tuvimos, los vecinos fueron los que tuvieron la fortuna de probar todas nuestras delicias. Y al ver que era un producto ganador, decidimos ya tener nuestro punto de venta en la calle de la Buena Mesa. Eso les dio como el impulso para avanzar. Y obviamente sabemos que todo es dinero, entonces eso fue lo que nos dio como para ahorrar y para poner nuestro punto de venta. Perfecto. Mateo, redes sociales. Nuestras redes sociales son arroba bastotradicionartesanal y arroba mateotorresjaramillo. Bueno, pues me alegra, me alegra de verdad que estés haciendo esto tan delicioso que vemos hoy en Misión Posible. Seguro muchas personas que están viendo el programa toman nota de las redes sociales y pues hacen los expedientes. Los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales, también hacemos servicios de catering. Ajá. En este servicio de catering sí somos muy abiertos a la gastronomía. Entonces hacemos sushi, tenemos shows de tepanyaki, asados al barril. O sea, ahí sí tenemos cualquier tipo de gastronomía para nuestro cliente. Perfecto, Mateo. Gracias por estar aquí en Misión Posible, antojarnos de esa delicia y a esta hora por más. No, a ustedes por dejarnos mostrar nuestro emprendimiento y muchísimas gracias. Ok, y a ti por estar con nosotros. Y vamos ahora con nuestro siguiente especialista en este tema del emprendimiento. Él es Elkin Abendaño y nos deja esta recomendación para quienes quieran emprender. Hola, ¿cómo estás amigo emprendedor? Hoy quiero hablar de uno de los alimentos más importantes que vas a tener que tener en cuenta en tu modelo de negocio. Mira, la generación de experiencias memorables hoy en día en el mundo corporativo es una ventaja estratégica. Por eso hoy te quiero dar tres tips que te van a ayudar a gestionar de forma más estratégica tu emprendimiento. El primer punto que vas a tener que tener en cuenta es algo muy sencillo. Se convirtió en un cliché, si te lo quiero decir, pero es algo muy sencillo. Y espero que desde el día de hoy tú lo pongas en práctica. Y es muy fácil. Pon al cliente en el centro de tu modelo de negocio. Cuando tú logras hacer eso, vas a comprender cuáles son sus miedos, requerimientos y necesidades. Y de esta forma vas a generar productos o servicios que puedan atender de forma clara, oportuna y generando valor esas necesidades, expectativas y requerimientos que va a tener tus comunidades de interés. El segundo es aún más sencillo. Habla el mismo lenguaje que hablan ellos. Muchas organizaciones se dedicaron a hablar acerca de facturar, vender, crecer, expansión. Y no tuvieron en cuenta la variable más importante que existe en el mercado, que son los clientes. Y la tercera es aún mucho más sencilla. Es la siguiente. Sé transparente. Hoy más que nunca, la transparencia es una de las variables más reconocidas y valoradas que tiene el mercado. Y adicionar el nuevo consumidor. No pierdas de vista y enfócate en esos tres puntos. Y te aseguro que lograrás un negocio rentable, sostenible en el tiempo. Un abrazo. Hasta luego. El Quina Betay. Llena eres de gracia. Es el siguiente emprendimiento que vamos a conocer hoy en Misión Posible. Y para ello tenemos a Paula Andrea Arbeláez, que tiene una historia muy bonita detrás del emprendimiento. Como siempre digo, me conecto con esas historias que ustedes nos traen cada mañana aquí a Misión Posible. Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sandra? Muchísimas gracias por tu invitación. Bienvenida. Contadora de profesión, pero mamá de corazón. Además, una mamá de cinco hijos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nace este emprendimiento tan bonito que tienes? Bueno, la pandemia ha sido un tiempo para... No me gusta mucho esa palabra, pero es reinventarse. Está muy usada. Está muy usada, pero realmente en nuestro caso aplicó completamente. Mi esposo se quedó sin empleo. Nosotros estuvimos sin empleo todo este tiempo. Por un gusto personal, empecé a pintar. Antes lo hacía, pero no por hobby, ¿cierto? Me enamoré de esta guadalupana, la empecé a pintar. Mis hijos me decían, mamá, no vas a ser capaz. Mira, no te dan los colores. Eso es un desastre. Además, porque no teníamos plata para comprarnos un... Ajá. Ok, quedó tan linda que mi esposo vendé. Empecé a ofrecerla y todo eso. Y empezamos a trabajar en este proyecto. Un proyecto familiar. Todo lo hacemos en la casa. Mis hijos participan. En todas las edades participan. Hacemos las velas, hacemos los rosarios. Ellos, mi esposo, me ayuda con el tema de la logística. Los proveedores. Es un emprendimiento muy, muy, muy familiar. Que nos ha permitido conocer mucha gente también, muchas experiencias. Y nos ha permitido también darnos cuenta que a veces lo malo no es tan malo. A veces tienen que pasar estas cosas para reconocer en uno tantísimos talentos. Que si no es bajo presión, no se sacan. No se sacan. Eso te iba a preguntar, Paula. Sí, ese don, porque yo creo que eso es un arte, pintar. Y ya lo estamos viendo aquí en Misión Posible. Tú ya lo estabas, o sea, de pequeña te gustaba pintar. Te conectabas con las manualidades. ¿Cómo era ese tema? Bueno, yo... ¿Lo viniste a aprender aquí? Yo, a mí me gustaban las manualidades. De hecho, también las hice. Ajá. Pero no... Es decir, otro tipo de manualidades. Por ejemplo, los rostros, o sea, en una cerámica los rostros o lo enamoran a uno del producto o lo desenamoran. Así es. Porque es que si tú no ves un rostro bonito, hasta ahí le llega uno a la encanta. Nunca había pintado rostros, nunca había pintado algo tan definido, ni cuadros ni nada. Yo había hecho otras cosas, trabajos en madera. O sea, yo pienso que esto es inspirado. Eso es una inspiración porque yo la veía y yo le decía, bueno, yo quiero que me guíes la mano. Yo le decía a ella, enséñame, guíame la mano. Veo que es un emprendimiento que parte desde la fe. Sí, sí. Fundamental, ¿cierto? Y yo le decía, muéstrame cómo quieres... Porque yo empecé de una forma muy básica. Es decir, yo empecé con mi bulto, empecé con cuatro, los colores primarios, con negro, y de ahí salieron todos estos colores. Hablemos de lo que tenemos aquí en la mesa, Paula. Ok, esto solamente es una parte. Normalmente, la ventaja de este emprendimiento es que cuando me contactan, cuando llegan a mí, puedes personalizar. O sea, yo me sueño esta virgen de tantos colores. No es algo que ya está definido. ¿Estándar? Sí, no. Es decir, cuando yo hago algo, trato de hacerlo muy al gusto de la persona, ¿cierto? Yo hago todo lo de arte religioso y hago otras cosas. Lo que pasa es que el arte religioso también en este tiempo es esperanza. Ajá, como que es un plus. Es un plus. Por decirlo de alguna manera. Y, ok, y yo manejo todo lo que me... O sea, todo desde que desde la parte de cerámica y marmolina se maneje, yo pinto de todo. Bueno, Paula, qué rico hablar contigo. Y yo veo que conoces mucho de esto, hablas con pasión y con alegría, eso me gusta. Pero el tiempo pasa tan deprisa y yo quiero que nos enseñes un poquito esto en particular, si quieres hablar de alguna pieza. Bueno, en este momento tenemos un producto muy especial para nosotros. Son estas cajas devocionales. Sí, aquí las tenemos. Esto es una idea de mi esposo y yo. Es un producto... A mí me parece que más que... Es muy esperanzador. Sí, porque viene... Viene la Virgen. Viene... Ahí la estamos viendo en pantalla. Sí, viene la Virgen María. Cualquier abocación, la que quieras. Por ejemplo, no me gusta Guadalupe, quiero rosa mística, yo la pinto. Pero lo especial es que te enseñan a rezar. O sea, hay un libro que te enseña a rezar. Viene con el rosario, viene con la velita, viene con los pasos, viene con la novena y con la oración. Entonces, me parece que es un regalo muy, muy especial y sobre todo que genera mucha, mucha esperanza a quien lo recibe. Además, porque nosotros hemos sido muy cuidadosos en la entrega. Tratamos en lo posible entregar nosotros. Entonces, yo puedo ver la reacción de cada persona cuando llevamos este tipo de imágenes que hacen. Entonces, es bien bonito. Perfecto, veo que estás muy agradecida con Dios, con la vida, a través de esto que puedes plasmar, gracias a tu talento, a tus manos, con el apoyo de tu esposo, de tus cinco hijos. De verdad que agradecerte porque estás aquí. Veo también este elemento que es el rosario. ¿Eso también lo haces tú? Lo hacemos nosotros. Ah, ok. Eso también lo haces. Las velitas también. Ponemos a los niños a trabajar. Ponen a los niños a trabajar. Explotamos a los niños. Para eso tienen cinco. Entre 17 años y ¿cuántos? Y tres años tiene el último. Y tres añitos, muy bien. Entonces, podemos hacer las velitas, mira, son velitas aromatizadas. Perfecto, Paula. Se nos acaba el tiempo, pero yo quiero darte las gracias. Quiero que hagas tú la invitación, digas en tus redes sociales, para quienes se han antojado de esto, un mensaje de esperanza y de una pieza en arte religioso, que es lo que tú haces. Bueno, los invitamos muy especialmente a que visiten nuestras redes sociales, arroba llena eres de gracia maría en Instagram, en el Face, maría llena eres de gracia. Antójese de lo que quieran, nosotros les damos gusto al cliente, o sea, lo que digas, donde digas, hago envíos a todas partes. Este mes tenemos una oferta para que nos visiten y la logren alcanzar. Perfecto, Paula. Muchísimas gracias por estar en Misión Posible. Siempre bienvenida a Paula, a Gloria, a Mateo. Hoy han hecho posible Misión Posible. Siempre estamos con ese juego de palabras. Porque la verdad es que esa palabra me gusta mucho, el tema de las posibilidades, eso es lo que estamos haciendo con este programa. Así que sigan muy conectados con nosotros, escríbanos y pues aquí seguimos. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!